En la Biblioteca Central Universitaria de la UAM se realizó la presentación del libro El caballo zapatista del autor Isaías Alanís. Los presentadores de la obra fueron el pintor Jorge Cázares Campos, así como Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universitario para la Inclusión y Atención a la Diversidad, mientras que Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAM, fungió como moderador de la actividad. La publicación consta de cuatro segmentos, la historia universal y local del caballo, prosas, entrevistas hechas principalmente a personas que conviven diariamente con los caballos y una recopilación de fotografías de los artistas Lázaro Sandoval Mendoza y de Emiliano Alanís Manzano.